Sporting es como se llama, estaba ganando el juego uno por cero de visita, lo estaba haciendo bien, pero es decir, tampoco podemos achacar, como dice vos Rolfo, es decir, el clima, porque el jugador tiene que estar preparado para calor, frío, llueva o no llueva, lobo en el terreno de juego, en fin, igual que el árbitro, igual que el árbitro, tienen que estar preparados para eso, pero yo sí siento que Sporting, un primer tiempo muy bien, muy bien planteado por el Dan Medford, pero ya en el segundo tiempo, como que se cae, como ya que el clima le empieza a jugar una mala pasada al equipo de Sporting y la verdad, como se llama, que bueno, termina perdiendo el juego y Punta Arenas saca un muy buen resultado, porque recordemos que Punta Arenas está a muy pocos puntos de Grecia y de Santos de Guapiles para ese descenso que no me cabe duda que en la última fecha va a estar calientísimo.